Vamos a ver si lo logramos, si no este video nos va a subir, que no se puede grabar aquí en el hospital Hola familia monstruo verde, creación de Gisels, bienvenido a ustedes a un nuevo canal Recuerda que te puedes suscribir en la parte de aquí abajito y hoy te vengo presentando, este, pues la verdad no se si sube el video Porque vamos a tratar de llegar al concierto de Pantillón Rococo Porque digo que vamos a intentar porque nos toca cita con el doctor de mi hermano Y este, nos toca ir hasta León León de San Miguel está como a dos horas y media, más o menos, dependiendo como maneje uno Pero está más o menos como a dos horas y media Y pues últimamente hemos estado viniendo, yendo, yendo, yendo y así Entonces no se si voy a llegar a ver a Pantillón Rococo Pero si llegué les voy a grabar toda la travesía porque ya llegó Menita Vlogs otra vez ¡Nata me lo juro! ¡Ay no puedo creer! Hay más conciertos en los que quiero ir Franz con Pandora Porque señora Y también el último, la adictiva Así que vamos a ver si lo logramos y no este video no se va a subir Se cancela todo No, si están bien, se cancela todo Y si, ya se están sintiendo los fríos Nos tocó una mañana muy fresca, pero demasiado fresca Y para llegar a León tenemos que llegar demasiado, demasiado temprano Así que pues vámonos 6 de la mañana a carretera No se puede grabar aquí en el hospital Es que hay gente Estamos quedando solitos 5-14 5-14 penes y ven ya está solo en la parte de arriba donde es quimioterapia y cosas Oncología Oncología en general Y ya estamos solitos Y ya estamos en 2.000 años más tarde Lo logramos ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡¿Qué? ¡Gracias! 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 Camila, así terminaba el concierto de Pantheon. Mira, la que me acaban de encontrar de la merch original de Pantheon, de lo que está aquí. Pues ya terminó, vamos por unas chelas. No sé muy qué orgullosa me siento porque regresé un teléfono. Bueno, mi esposa agarró un teléfono y lo regresamos. Así venía, vamos por una chelita. Y luego vamos a comer, porque no vamos a comer todo el día, porque acabamos de hablar de león. ¡No logramos, basta! ¡Salud, chicas! ¡Salud! Tres días después ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!